Belén Jiménez ha visitado junto al teniente de alcalde de la zona de estación Taraguilla y Miraflores, Juan Serván, y un técnico de Emadesa, las labores de pintura que se acometen en la avenida del Guadarranque. Comentó la teniente de alcalde de Obras y Servicios que, con estos trabajos en la estación, han comenzado también a actuar en los exteriores de las diferentes barriadas del municipio. En este caso estamos en la barriada de la estación de San Roque, que estamos adecentando todas las barandillas y el mobiliario urbano de la avenida Guadarranque. También, por otra parte, tenemos repartido al personal de pintura en los colegios que, como bien sabemos, comienzan el día 1 de septiembre, ya con la entrada del profesorado. Y estamos terminando ya en el colegio Cartella y lo que intentamos es finalizar ya en esta semana dentro de los centros educativos, ayudando a la delegación de educación en este apoyo. Y ya hemos comenzado con la avenida Guadarranque a volver a actuar las diferentes barriadas en los exteriores.